¡Hola! En este video les voy a enseñar a hacer unas stickers o calcamonías fáciles y bonitas. Para eso necesitamos papel contact y plumones permanentes. Cortaremos un pedazo del papel contact dependiendo de cuántas stickers queremos hacer. Y ahora viene la parte divertida. Vamos a dibujar nuestros stickers. Si no sabes qué hacer puedes buscar ideas en internet para darte un poco de inspiración. Lo importante aquí es que seas creativo y eches a volar tu imaginación. Cuando la primera capa de plumón se seque te recomiendo que le des otra capa encima para que quede un mejor acabado. Y los detalles los haces al final. Después de dibujar todas las stickers el siguiente paso será cortar otro pedazo de papel contact del mismo tamaño que este. Y lo vamos a usar para cubrir la parte de arriba de nuestra plantilla de stickers. Hazlo lento y con cuidado para no dejar ninguna burbuja. Lo que tenemos que hacer ahora es cortar cada sticker. Lo más fácil es dejarles un pequeño borde en las orillas. ¡Y listo! Así de fácil es hacer tus propios stickers. Si te gustó este video dale manita arriba y suscríbete si eres nuevo en el canal. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.